La Navidad nos inspira, nos llena de alegría J.F.K. contigo en tus sueños J.F.K. contigo en tus retos J.F.K. te acompaña creciendo J.F.K. al valor de hacerlo juntos J.F.K. cooperativa financiera ¿Qué tal? Gracias por acompañarnos en nuestro programa Te traemos muy buenas noticias que tienen que ver con esa apuesta que la cooperativa hace Para la educación de sus asociados y sus familias Hoy vamos a hablar con Viviana María Álvarez Ella es coordinadora de operaciones y nos va a contar sobre ese proceso para hacer efectivo El auxilio educativo, a propósito, este auxilio recientemente fue sorteado en la cooperativa Y te tenemos todos los detalles, así que acompáñanos Viviana, ¿qué tal? ¿Cómo has estado? Excelente, muy bien, muchas gracias Qué bueno, bienvenida a J.F.K. el valor de hacerlo juntos Además porque vienes a contarnos sobre los ganadores del auxilio educativo Ya se realizó el sorteo, ya estamos en la etapa de entrega Cuéntanos, ¿dónde se pueden dar cuenta las personas si fueron ganadoras o no? Es correcto, el sorteo se realizó el 19 de octubre Ya todos nuestros asociados pueden validar si fueron ganadores del mismo Entrando a la página que es www.jfk.com.co O también visitando cualquiera de nuestras oficinas Ahí también les podemos validar si fueron ganadores ¿Cuáles son los documentos que deben entregar para poder acceder a este auxilio? ¿Y dónde los deben entregar? Bueno, estos documentos radica depende del grave consanguinidad que tenga el beneficiado del auxilio educativo Es decir, puede ser para el mismo asociado o ya por decir algo si se lo va a aplicar a un hijo Tendría que ser registro civil de nacimiento del hijo junto con el certificado de estudio vigente También puede ser cargados por la página o llevarlos presencialmente en cualquiera de las agencias ¿Es fácil cargarlos por la página? Súper fácil, es muy fácil El link de acceso es muy sencillo Está la opción de cargue aquí esos documentos Y está el paso a paso de qué documento debe ir en cada uno de ellos Viviana, hagamos claridad porque esto sí que es importante ¿Hasta cuándo? ¿Cuál es la fecha límite para entregar esos documentos? Importantísimo, la fecha límite para entregar esos documentos son hasta el 15 de diciembre Luego de esa fecha no se van a recibir ningún otro documento porque está escrito por reglamento Entonces es muy importante que tengan claro que es hasta el 15 de diciembre Bien, y otra claridad, oiga, atentos, hasta el 15 de diciembre Otra claridad, ¿quiénes pueden hacer uso de ese auxilio educativo y en qué tipo de instituciones, de programas? Cuéntanos sobre eso, haznos pedagogía porque es importante Bueno, muy importante porque realmente el beneficio es muy grande Además porque puede ser aplicado para educación formal y no formal Y sería pues aplicado el mismo asociado o a uno de sus beneficiarios ¿Y los beneficiarios pueden ser de qué grado de consanguinidad? Estamos hablando entonces de padres, hermanos, hijos y nietos ¿De cuánto es el valor del auxilio y cuántos fueron entregados? Bueno, el valor del auxilio es de 500 mil pesos Y se entregaron 10 mil auxilios cada uno por ese valor de 500 mil pesos Bueno, definitivamente es una gran apuesta como cada año de la cooperativa Realmente sí, es un valor que tiene la entidad migrante a la hora de pensar en el beneficio de nuestros asociados Y mucho más porque es un apoyo económico que en este momento independientemente valga la redundancia Después de la época se va a apoyar mucho en el asociado para gastar esas inversiones Por así decirlo, el estudio de sus hijos, hermanos o el mismo asociados Viviana, gracias por acompañarnos Viviana María Álvarez, ella es la coordinadora de operaciones de JFK Y nos viene acá a ilustrar y a informar sobre esta buena noticia Gracias una vez más Y ustedes recuerden que en la página web pueden darse cuenta Si están en el listado de los ganadores de este auxilio educativo Nos vemos en una próxima ocasión aquí en JFK El valor de hacerlo juntos La Navidad nos inspira Nos llena de alegría JFK Contigo en tus sueños JFK Contigo en tus retos JFK Te acompaña creciendo JFK El valor de hacerlo juntos JFK Cooperativa Financiera